Los cielos se adentro, el sonido del otro día se escucha Declara que el foco saldrá y el foco saldrá de alegría Que ha llegado, que ha llegado, que ha de ser mejor Y sobrá de los cielos, los cielos se adentro El sueldo de la trompeta se escucha ya Y el foco saldrá de alegría Porque ha llegado la gloria del Señor Y a su nombre, que me descanto Olídate Y a su nombre, que me descanto Olídate Y a su nombre, que me descanto El sueldo de la trompeta se escucha ya Y a su nombre, que me descanto Olídate Y a su nombre, que me descanto Y que no, oh, te alabamos Señor. Mi protector no temeré, oh, aleluya. Es vencedor, es mi escudo, mi protector no temeré. Mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector no temeré. Dile una vez más, porque mayor es el Señor, Dios poderoso, rey vencedor. Es mi escudo, mi protector no temeré. Grito de victoria, esto gusta que él no se ha olvidado de ti. Señor, Dios poderoso, mi protector no temeré. Él no se ha olvidado y él ha proclamado por su trofecha, fiesta del Señor. No se ha acordado de los olvidados. Y él ha proclamado por su trofecha, fiesta del Señor. Una vez más. Porque acordado de los olvidados. Y él ha proclamado por su trofecha, fiesta del Señor. Aleluya. Aleluya. Cuántos nos alegramos. Porque mejor estudie la casta de Dios que mil, que mil fueron deshechas. ¡Esta cosa se canta para Cristo! La fuerz. Hueca a la luz que mil, 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 que mil. Ojaños de MagаDE. Ojaños de Maga BE. Mejor es tu un día en la casa de Dios, vení fuera de ella, mejor es tu un día en la casa de Dios, vení fuera de ella. Vení fuera de ella, mejor es tu un día en la casa de Dios, vení fuera de ella, mejor es tu un día en la casa de Dios. ¡Grito de victoria! ¡Canto! ¡Grito de victoria! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Y no te amaro con tu dolor Y no soy yo, ya no soy la gran canción No soy yo, no soy yo, no soy yo Y no te amaro, no soy yo, sin tu amor Y no estamos en deber, no estamos en deber Pa' no se casan tanto amor Yo soy yo, no soy yo, no soy yo Y por todo volverá, hoy estamos a adorar Su majestad, por su amor y su bondad Traemos sol y hay que soltar Traemos tantos por su amor Lo que en nuestro corazón era el espere Podemos adorarle cara a cara Por su misericordia hoy entramos tanto al rey Entramos tanto al rey Y hoy entramos a adorar Su majestad, por su amor y su bondad Traemos sol y hay que soltar Traemos tantos por su amor Lo que en nuestro corazón era el espere Podemos adorarle cara a cara Por su misericordia hoy entramos tanto al rey Entramos tanto al rey Y hoy entramos a adorar Y hoy entramos tanto al rey 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 En nuestro corazón era el espere Podemos adorarle cara a cara Tu misericordia hoy entramos al destino Mi niño se ha levantado Ha declarado verme derrotado En el proceso mucho he pasado Sobre todo Dios me ha levantado Mi niño se ha levantado Ha declarado verme derrotado En el proceso mucho he pasado Sobre todo Dios me ha levantado Yo estoy a pie de guerra Tú estás a pie de guerra Yo estoy a pie de guerra Tú estás a pie de guerra Yo estoy a pie de guerra Tú estás a pie de guerra Yo estoy a pie de guerra Yo estoy a pie de guerra En la batalla pero sigo de pie En la tormenta pero sigo de pie En el proceso que nos sigo de pie Que nos sepa todo el mundo que seguimos de pie En la batalla pero sigo de pie En la tormenta pero sigo de pie En el proceso que nos sigo de pie Que nos sepa todo el mundo que seguimos de pie El enemigo se ha levantado Ha declarado verme derrotado En el proceso que tú has pasado Sobre todo Dios me ha levantado El enemigo se ha levantado Ha declarado verme derrotado En el proceso que yo he pasado Sobre todo Dios me ha levantado Yo estoy a pie de guerra Tú estás a pie de guerra Yo estoy a pie de guerra Que nos sepa todo el mundo que seguimos de pie En la batalla pero sigo de pie En la tormenta pero sigo de pie En el proceso que nos sigo de pie Que nos sepa todo el mundo que seguimos de pie En la batalla En la tormenta En el proceso que nos sigo de pie Que nos sepa todo el mundo que seguimos de pie En la batalla pero sigo de pie En la tormenta me los sigo de pie En el proceso me los sigo de pie Se los abra todo el mundo, me traigo de pie Yo sigo de pie Dilo, dilo, dilo fuerte Yo sigo de pie, yo sigo de pie 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 Explota, 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 flux, explota. ¡Esa fiesta se aprendió! ¡No importa que te diga el nombre! ¡Alába a la que recibe! ¡No importa que te diga mi nombre! ¡Alába a la que a ti! ¡Esa fiesta se aprendió! ¡Levanta tu gaios! ¡Levanta tu mano! 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 ¡Bácelas, bácelas, bácelas! ¡Bácelas, bácelas, bácelas! ¡Bácelas, bácelas! ¡Declárate en victoria! ¡Declárate en victoria! ¡Se mueve, se mueve con poder! ¡Se mueve, se mueve, se mueve con poder! ¡A la palina, a la piel, a la piel de corazón! ¡A la palina, a la palina, a la palina, a la palina! ¡A la palina, a 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 la que se mueva que se mueva, que se mueva, que se mueva con poder y estas son las fiestas de los puentecostales y estas son las fiestas de los puentecostales y estas son las fiestas de los peces cosas alabando alabando el rey alabando alabando el rey alabando alabando el rey alabando alabando el rey Para la gente abarca el Dios, la gente abarca el nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre El provecho que me incusó, el mundo abarca el Dios El gusto que tienes tú, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio El gusto que tienes, el mundo no te lo dio Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video